Los nuevos avances tecnológicos en el ámbito audiovisual deben crearse y emitirse con el compromiso de todos los creadores y promotores del ocio y la cultura, pensando en un público común en el que las personas con discapacidad sensorial se sienten incluidas, no especiales. En una sociedad en la que compartir se ha hecho imprescindible es cada día más necesario un diseño para todos. El Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual pone al servicio de la sociedad innovadoras soluciones encaminadas a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad sensorial a los contenidos audiovisuales variados, televisión, teatro, web, adaptando el conocimiento y aplicando nuevas tecnologías de subtitulado y de audiodescripción. Es un laboratorio vinculado al CESIA, centro asesor y de referencia nacional en accesibilidad audiovisual mediante el subtitulado y la audiodescripción. En el Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual nosotros trabajamos para proporcionar servicios accesibles a las personas con discapacidad auditiva y con discapacidad visual. El laboratorio en este momento está suficientemente maduro para exportar este conocimiento a la sociedad. Ofrecemos la tecnología informática para hacer accesibles contenidos audiovisuales en todos sus formatos y también de los contenidos culturales tradicionales como teatro o museos. Nuestra actividad abarca también la monitorización de señales de subtitulado y lenguaje de signos en emisiones televisivas. Realizar la sincronización en tiempo real de los subtítulos en la emisión en directo. Este desarrollo propio está basado en técnicas, por ejemplo, de word spotting, que por detrás tiene un sistema basado en modelos ocultos de marco. La herramienta Sabat capaz de monitorizar la señal televisiva. En esta herramienta lo que hacemos es captar de los múltiples de ámbito nacional la señal televisiva y determinar si está presente o no el subtitulado y la audiodescripción. Guías virtuales accesibles que permiten incorporar en un mismo dispositivo subtitulado, audiodescripción, lengua de signos, magnificador de pantalla... La mayoría de los investigadores del Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual forman parte del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, que desde el año 2006 promueve el real patronato de la discapacidad de España. La capacidad de abordar perfiles de discapacidad auditiva y visual conjuntamente y el conocimiento del lenguaje informático nos permite desarrollar servicios innovadores de accesibilidad audiovisual con un alcance y fiabilidad superior. Fundamentalmente en proporcionar servicios y productos de subtitulado y audiodescripción. Una experiencia diversificada y exitosa nos permite desarrollar soluciones de accesibilidad audiovisual, de seguimiento de emisiones de televisión adaptadas y de protocolos de certificación de accesibilidad. Un sello de calidad que permite certificar el grado de cumplimiento de la normativa vigente de la normativa vigente. ¡Gracias por ver el video!